Por tu bondad, Señor, socórreme, por ti he sufrido injuria, y la vergüenza oscura en mi semblante. Extraño soy y albeñerizo, aun para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el cerdo de tu casa, el odio del que te odia en mi reclamaré. Por tu bondad, Señor, socórreme, la hambre tan me destroza el corazón y despachezco, espero compasión y no rayo, busco quien me consuele y no lo encuentro. En mi comida me echaron diez, para ti se me dieron vinagre, por tu bondad, Señor, socórreme, en mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria al recido. Se arreglarán al verbo los que sufren, quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás destornia al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Por tu bondad, Señor, socórreme.